Iniciamos con Reina que señala que hace tres meses policías ingresaron a su domicilio sin una orden, con violencia para llevarse a su nieto. Y aunque el menor está con su mamá, asegura que corre peligro. Pero ¿cómo? Entraron policías por el nieto, es un menor, lo llevaron con la mamá. ¿Por qué los policías van de niñera a su transporte escolar? No sé, ella nos lo platica. La tranquilidad de Reina se vio abruptamente interrumpida la mañana del 28 de julio de 2022. Irrumpieron varios policías, eran como 11 policías. Cuando vimos ya estaban aquí, tiraron todas las macetas que teníamos. Pregunté ¿qué pasaba? Y dijo uno de ellos, orden de cateo. Asegura que durante el proceso hubo muchas irregularidades. La primera de ellas dice, los uniformados jamás mostraron dicha orden. Entonces dijo uno de ellos, el niño, otra vez le digo, ¿por qué se lo van a llevar? Me empujó y pasaron con lujo de violencia, lo agarraron así de las manos y los pies. Gritaba el niño, se diría, no me quiero ir, no me quiero ir, suelten. Me golpearon, así me aventaron. Todos vinieron a jalar el niño aquí. Aquí están sus juguetes. ¿Por qué argumenta la desdichada esta que nosotros nos tendríamos secuestrado con los dos? Tuvimos y siempre lo hemos tenido aquí. Ahí están las pruebas de todo. Señala que el menor es un nieto de ocho años, quien quedó a su cargo luego de que su madre lo abandonara en 2021. Selene, su mamá, es mi hija. Nunca le pagaban. Prefirió andar buscando pareja y, pues con perdón de ustedes, mantenerlo que mantener a su hijo. Además dice que pidió el apoyo de las autoridades, pero el tema resultó todo lo contrario. Fui a pedirle ayuda al COI 5. ¿Por qué no me ayudó? Que dijo que no podía, que éramos unas viejas locas. Pido justicia, justicia, que se aclare todo esto. No nos van a embarrar en su mierda. Que se aclare la verdad, que la investiguen a esta malvada. Por declarar falsedades. Y ellos le creyeron. Yo quiero declarar con la verdad y quiero que se sepa la verdad, maldita sea. Por única vez en su vida, ya no hablo la verdad por mí ahorita, por mi nieto, por mi nieto. Y hablo por todos los que están por ustedes, malditos corruptos. Ni qué decir más, ¿verdad? Magistrado Rafael Guerralba, expresidente del Tribunal Superior de Justicia aquí en la Ciudad de México. Un fuerte abrazo a mi agradecimiento. Renacina Godoy Ramos, fiscal general de justicia en la Ciudad de México. Samia, te encargo, si fueras tan amable, hacerle llegar estas imágenes hacia la fiscalía y al tribunal. Creo que habla claramente lo que quiere. No sé si esto, entre tantas cosas que andan diciendo los diputados para quedar bien con el presidente y esas cosas, porque hay algunas que ni querían quedar, pero bueno. No deberían ver qué sucede cuando una madre o un padre abandona a los hijos, como este caso. Porque esta es una historia que se repite, se repite, se repite, se repite, se repite. Les da por algunas mujeres, a algunos hombres, irse a dar la vida loca. Dejan a los hijos con la suegra, con la mamá, y un día les entra la paternidad. Y son capaces de acusar a la propia madre de secuestro. A ver, entre son unas y otras, esta señora no está acusada de secuestro. Si hubiese sido acusada de secuestro, estaría detenida. Esto fue un favor que arreglaron con los policías, no se hagan tarujos. Y la ley, lo que está viendo es que es la madre quien tiene derecho. Pero ojalá que la ley le pregunte a la abuela, ¿cómo fue que fue a abandonarles a esta criatura, que no la podía mantener, pero sí mantuvo a los galanes? A decir de la abuela. Yo la veo muy enojada, y es una mujer que se angolotearon, abrieron una casa, allanamiento de morada. Yo creo que necesita orientación jurídica. Pero también hacele llegar a las autoridades, porque ellos van a ver papeles donde dice, se ejecutó la orden tal, 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 o se hizo esto. O, a lo mejor no hay un solo papel, un solo papel, porque fueron pagados por afuera los polis para hacer este show. Ahora, el del COI 5, a ver con la pena, depende directamente de la fiscalía. No deberían darles un curso de trato humano. Aquí a estas puertas de Azteca, yo he visto gente que me llega con unos cuentos que no se los creo, pero yo no soy cadenero de antro para decir quién pasa y quién no pasa. Yo no soy juez para decir, usted miente. No es que yo, y mi sexto sentido y la experiencia de muchos años me dice, está mintiendo, pero yo no soy la autoridad. Y hay momentos que tenemos que esperar. Si le dicen los del COI 5, viejas locas, argüenderas y chismosas, pues estamos jodidos, si son los que te van a proteger. Ay, México, dueles, dueles, dueles más o menos como de Mérida en Senada. Más o menos así. Hasta arriba. Más o menos como de Mérida en Senada.